¿Qué es lo de los 5 millones de empleos en 10 años? Lo de los 5 millones de empleos en 10 años, el desendeudamiento, lo que han hecho con el CONICET, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con la repatriación de científicos, con la Asignación Universal por Hijo, hay muchas cosas que rescate el kirchnerismo y hay muchas otras que no me gustaron. Y cuando me reuní con Alberto Fernández, que me ofreció participar de este espacio con muchísima generosidad, porque yo no soy del riñón del kirchnerismo, claramente, no vengo de ahí, y cuando me reuní con Alberto, se lo planteé, y le dije, Alberto, yo estoy dispuesto a ser candidato, me entusiasma la propuesta, me entusiasma que se haya armado este frente plural, donde hay muchas expresiones, donde hay muchas voces que están representadas, pero yo quiero mantener la posibilidad de decir lo que veo mal, quiero seguir teniendo identidad propia, y Alberto me dijo, adelante, es lo que hace falta, armar algo amplio, donde, bueno, de hecho creo que una cuestión insoslayable es lo que sucedió con Cristina, el hecho de que Cristina haya dado un paso al costado y haya ungido a un tipo como Alberto, que la criticó mucho, sobre todo en su segundo mandato, me parece que habla de esta muestra de pluralidad que busca convocar a Alberto y de empezar a interpelar a otros sectores, de hablar de lo que realmente se va a jugar, creo yo, a partir de octubre, que es los próximos cuatro años del país, que van a ser determinantes. Pero digo, ¿sos peronista? No, no soy peronista, reivindico muchas cosas del peronismo, yo me defino como progresista, me gusta mucho lo que han hecho, tengo una relación de muchísimo, en principio de mucho cariño personal, porque lo respeto mucho a Miguel Lipschitz, pero sobre todo me gusta mucho lo que han hecho en términos de salud y de educación en Santa Fe. Nunca pasaste por el peronismo. Nunca pasé por el peronismo, no. No, pero lo respeto, a ver, como digo, no solo lo respeto, si no reivindico muchas cosas del peronismo, yo creo que... Mira, Luis, yo soy hijo de... Lo conté en estos días porque me preguntaban de quién sos, de dónde venís. Yo soy hijo de... Mi vieja vino acá a los siete años, después de la posguerra civil española. Mi viejo vino de Santa Fe, sin un mango, sin haber terminado la primaria, de muy chico de trabajar acá, y yo tuve la posibilidad de ir a uno de los mejores colegios del país. Bueno, la educación pública me vino de esa posibilidad, pero quiero decir, tuve la posibilidad de ir a uno de los mejores colegios del país, público. De ir a la Universidad de Buenos Aires, pública. Yo siento que soy, en algún lugar, sin ninguna duda, un hijo de esa movilidad social ascendente, en la cual es innegable que el peronismo fue... Comparto, pero firmo al pie, yo lo digo todo el tiempo. El gran hacedor de esa movilidad social ascendente. Yo soy más gorila, pero bueno, sin duda, la movilidad social ascendente somos nosotros, somos estas generaciones de hijos inmigrantes y demás, que lograron la universidad. Ahora digo, vos decís, hay cosas que comparto, cosas que no. ¿Fue una buena presidente, Cristina Kirchner? Yo creo que, en total, cuando uno analiza los 8 años, hay más cosas positivas que negativas, pero las negativas, sobre todo, del final, a mí lo que pasó con el INDEC me molestó mucho. Pero no solamente por fraguar estadísticas, con todo lo grave que eso es, sino porque no tener estadísticas serias te impide gobernar. Uno cuando gobierna, cuando erige una empresa, un club de fútbol, un país, un municipio, las estadísticas son un insumo básico para poder gobernar, porque en base a las estadísticas vos tomás decisiones. Entonces, vos si sabés que vas a tener una determinada cantidad de pobres, destinas el presupuesto de una manera. Si sabés que tenés... La estadística es clave. O sea que yo eso lo miré con mucha preocupación, y sobre todo porque el INDEC, bueno, ahora la verdad que yo eso lo rescato a este gobierno de Macri, que lo han recuperado, han recuperado la confiabilidad del INDEC. Y era algo que era un orgullo de Argentina. Vos hablabas con cualquier científico, con cualquier tipo del mundo, y era muy respetado el INDEC. Y sobre todo no me gustó la lógica que imperó en el segundo mandato de Cristina, en el final, en el cual se profundizó la grieta. A mí la grieta no me gusta. No, 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 me parece que nada bueno podía salir de eso. Y me parece también que algunos vivos que sacan alguna ventaja electoral de eso los quieren empujar a la grieta. Por eso celebro que Cristina haya dado este paso al costado. Creo que colabora a desengrietar, y por eso me animo a participar. ¿Es una perseguida política con las causas judiciales? Yo me parece que nosotros, los que tenemos un rol público, tenemos que ser cautelosos. Ayer la escuchaba a María Eugenia Vidal, que estuvo en tu programa, y le preguntabas vos por la corrupción de Scioli, ¿no? Y ella dijo, bueno, yo creo que lo mejor es que se exprese a la justicia. Yo creo que no es bueno que los que tenemos un rol público opinemos, la justicia tiene que hacer su trabajo. Y también es cierto que, creo que es innegable que la justicia, yo escucho mucho a Federico Delgado cuando viene acá a charlar con vos, que es alguien que además lo admiro mucho. Y lo que es innegable es que la justicia hay que rever qué hacemos con la justicia, porque hay que volver a la confiabilidad. No puede ser que todos estemos sospechando, no puede ser que vos me haces esta pregunta, no puede ser que la persecución política venga atrás de la justicia, que debería ser un poder absolutamente independiente. Esta conversación no debería existir. Sin embargo, está en el imaginario social. Yo, la verdad, que en eso creo que los que tenemos un rol público tenemos que ser muy cautos, muy sensatos y dejar que hable la justicia. Lo que sí hay que hacer también es, como te digo una cosa, te digo la otra, es muy vehemente en la condena a la corrupción. La corrupción debilita la democracia y la corrupción hay que combatirla y hay que aceptar cualquier fallo judicial. En el caso de que haya un fallo judicial que condena un corrupto, yo lo celebro y creo que hay que acatarlo. Digo, te lo pregunto, tenés una compañía de fórmula que está convencida de que Cristina sufre una persecución política, que la justicia es una actitud de venganza, o sea, ¿se puede convivir con esto? Sí, yo creo que hay que, por supuesto que tenemos diferencias, porque cuando uno conforma un espacio tan amplio y de donde venimos de lugares tan diversos, por supuesto que tenemos diferencias. Hoy leía por algún lado que Grabois había salido a decir que me habían elegido por cómo me vestía y no por cómo pensaba. Yo creo que está claro que podemos tener diferencias, pero lo que tenemos que tener es en común el proyecto de país que queremos, el proyecto de ciudad que queremos, o sea, lo que nos tiene que unir es hacia dónde queremos ir, es qué cosas nos duelen, es qué cosas nos podemos permitir, ¿cuál es el límite? Y el límite es los índices de pobreza, es un límite, 7000 tipos viviendo en la calle. ¿El límite es Macri? No, el límite es la pobreza, el límite es que te duela, es tener cuando nosotros, cuando en estos días hice algunas entrevistas y decíamos algo que era bastante contracultural en términos políticos, decían, ¿y qué hay para criticar la red? ¿Qué es lo que...? Yo decía algo que tiene que ver con la cuestión humana, la falta de empatía. ¿Qué quiere decir la falta de empatía? Que una ciudad rica, que tiene un presupuesto de las grandes capitales europeas, tenga 20% de pobres, tenga 600.000 pobres, es una ciudad que presupuestariamente no se lo puede permitir, es inmoral, es inmoral, Luis, que haya 600.000 pobres, es inmoral que haya chicos que tengan una posibilidad de ir al cardín maternal, hay 22.000 chicos que no tienen vacantes, es inmoral que haya 7.000 durmiendo en la calle, es inmoral que se muera persona de frío, la verdad que ese es el límite. Después no le pongamos nombre propio, porque la política estamos muy... Yo repito, vengo afuera, pero la vengo siguiendo y organizando. Ponerla en términos propios nos hace muy mal a todos, porque no discutimos ideas y discutimos personas. y esta campaña especialmente se está transformando en una campaña de adjetivo descalificador. Por eso hay que salir de eso, hay que salir de eso y basta de estigmatizar. A veces escucho que están muy preocupados los funcionarios del gobierno de la ciudad y demás, que le preguntan, ¿y qué tal Lamens? No, hizo una buena gestión en San Lorenzo, tengo buena relación personal, pero es quinerista. Bueno, discutamos, ¿no? Sentemos, no sé, discutamos. A mí me encantaría sentarme con Rodríguez Larrete y decirle, bueno, a ver, Horacio, gobernaron 12 años, ¿cómo no resolvieron? ¿Cómo no empatizaron con toda esta gente? Una ciudad que es rica, insisto, ¿cómo dejó abandonados a los porteños en la crisis nacional? De la que además entre paréntesis son cómplices, son coautores. Claro. Pero por eso cuando te digo... En la ficha del hotel, Matías Lámez, profesión, abogado, empresario, partido político, kirchnerista no ponés. No, 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 ¿qué ponés? Independiente. 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 Bravo, independiente para uno de San Lorenzo, pero no importa. No pensé que me hace un chiste futbolístico. Claro, obviamente. Digo, vos hablabas del tema que Cristina dio un paso al costado, ¿de verdad dio un paso al costado? Sí, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda y está a la vista, está a la vista, bueno, desde la centralidad que está teniendo la campaña hasta... Bueno, yo personalmente, yo no la conozco a Cristina, nunca hablé con ella y soy candidato a jefe de gobierno a una fuerza que ella integra. Nunca te llamó, nunca te sentaste a hablar. Nunca hablé por teléfono con ella. ¿Y en la vida hablaste de la revés? No, tampoco no, nunca la había cruzado. Definímela, digamos, como un empresario, como un presidente de un club, definime a Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, en términos empresariales es innegable que a las PIM no fue bien, que fue una época donde había empleo, donde el mercado interno funcionaba, donde había una protección de la industria local. Yo eso, la verdad, que lo celebro y lo reivindico, ya que no reivindico las prácticas de Moreno, porque me parece que... Yo, en general, estoy en contra de ese tipo de métodos. Los métodos violentos me parece que no conducen a nada y en ese sentido, a mí como empresario de PIM nosotros empezamos con una empresa en el 2003. Empezamos con un pequeño negocio de barrio, un minimercado, nos fue bien, llegamos a tener siete y empezamos a vender los fondos de comercio y a montar una distribuidora, una distribuidora con la cual nos fue muy bien, que es mi principal... De vinos, ¿no? De vinos, sí, mi principal sostén. Nosotros hoy lo vendemos en todo el país y demás, pero nosotros en esa época nos fue bien, crecimos mucho. del 2015 para acá se estancó y te diría que viene decreciendo y somos una PYME que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que genera muchísimo empleo, directo e indirecto. Y la verdad que desde el 2015 para acá se nos cayó mucho la actividad. ¿Y se la bancan los K que no hagas una reivindicación casi religiosa de Cristina? Yo creo que sí, yo creo que... Bueno, por lo menos ellos se manifiestan contentos con mi candidatura. Yo, te insisto, nunca cambié las reglas de juego. A mí no me gusta que se cambie las reglas de juego y yo siempre dije que estaba dispuesto a participar de este espacio con estas condiciones, con las condiciones de no resignar mi identidad. Porque a mí, viste que esto también de la política del sobrecoacheo que rápido te quieren poner asesores, que los asesores te armean qué decir y qué no, cómo tenés que moverte, cómo tenés que mover las manos. A mí hay algo de la autenticidad que se pierde que no me gusta, ¿no? Yo prefiero venir acá a hablar con vos. Ahora se va a pagar la cámara y te voy a decir exactamente lo mismo que le estoy diciendo ahora. Hay algo de la autenticidad que me parece que hay que volverlo a la sociedad y que me parece que la sociedad lo va a valorar. ¡Gracias! ¡Gracias!